...de la tina, la leal... Bueno Gaby, en la jornada de ayer hablé con un niño muy especial y aquí está parte de lo que nos dijo ante las cámaras. Gabriel, cuéntame, ¿viniste a votar? No, mi mamá lo hizo. ¿Y qué te dice tu mamá? Mi mamá dice que Venezuela está muy mal y entonces se quiere que esté mejor Venezuela porque mi familia entera viene de Venezuela y entonces tienen unos trabajos que son de lo mejor y entonces por el gobierno que está tan malo le citaron todos los trabajos y todo lo que tenían y entonces ahora tenemos que venir acá y comenzar de cero. Bueno, y decía también que se quiere ir a comer un tequeño en Venezuela cuando le toque ir. Pero vas a ver una Venezuela mucho mejor, Gabriel, te lo aseguramos. Bueno Gaby, nos vamos con fotos de los que participaron en la jornada de ayer y será entonces hasta las 11 con más información. Claro que sí. Estoy contigo en la risa y el llanto Siempre quiero amanecer entre tus brazos Bueno Gaby, me gusta Y te gusta